Usted tenía problemas graves, prácticamente desahuciados de los riñones. Con los riñones, ya estaba a punto de la diálisis. A punto de la diálisis. ¿Y qué puede decir usted sobre la terapia en el mar? La terapia del mar, que es la... Bueno, la terapia acá en el mar es muy maravillosa. Te hace mucho bien a todos los males que tienes, te cura. Hay que tener bastante fe. Sí, yo he visto durante que venía con el doctor diario, venían varios enfermos. No he creído, Nahita, hasta que a un señor le vi que vino con su oxígeno. ¿Es eso, no? Con su oxígeno. Dice, tenía cáncer a los pulmones, que le ofrecía. Pero el doctor le quitó, le quitó los oxígenos, le dijo, sácate todas las rocas que te meto adentro. Y le metió al viejito, le metió. Y él decía, no, no me quita ni el oxígeno, porque yo no voy a poder respirar. Es decir, a los ríos, a los ríos. Hermanita, ¿y qué opina usted, por ejemplo, de las hermanitas que están aquí, tomando conocimiento de la terapia, de las... Bueno, yo les recomiendo, pues no, por intermedio de este mar, venir acá siempre, porque nos cura todos los males. Ahora sí me doy cuenta que sí nos cura todos los males. Hasta el cáncer. Sí, yo he tenido una paisana de Huancayo, que ha estado en la clínica del doctor, este... José Antonio. Él lo ha tenido seis meses, ya desahuciada. Desahuciado con un cáncer terminal. Que ahorita la señora está trabajando muy bien. El señor está sana. Está sana. Huancayo. Entonces, podemos agradecer, ¿no?, a la vida, a nuestro señor, por brindarnos esto, que es tan maravilloso, ¿no? Es una extraordinaria oportunidad. Lo tenemos gratis. Lo tenemos gratis. Un aplauso para nuestro señor. Claro, claro, gracias.